Hola, muy buenas a todos chavales, estoy aquí de nuevo con otro videoblog de analizando grandes sagas del videojuego, en concreto el quinto videoblog y hoy le ha tocado a una saga muy importante dentro del mundo del videojuego que creo que todos debéis de conocer y es la saga Year of War una saga que destacó sobre todo por su jugabilidad en tercera persona tan adictiva este juego es el primero de la trilogía, aunque bueno, ahora va a salir un juego más que se va a llamar Year of War Jaggerna que forma parte de otra trilogía aparte, pero digamos que el original es este, el Year of War es decir que el creador de este juego es Cliff B, que ha participado en otras sagas como la saga Unreal y la verdad es que es un juego bastante adictivo, digamos que la historia del primer Year's no era digamos muy elaborada las frases de los personajes estaban muy bien, tenía tonos de típicas películas de los 80, así con tíos musculados, mucha sangre, mucho gore pero digamos que no llegaba a captar de todo al público que buscaba una historia mejor pero la jugabilidad ya os digo que era la caña, o sea, nosotros teníamos a un tío hipervitaminado y usábamos un sistema de juego en el cual íbamos cubriéndonos y disparando a través de las coberturas, saltando y tal digamos que era un sistema de juego bastante simple, pero como digo se volvió muy adictivo y sentó las bases de lo que sería esta gran saga que debutó en el año 2006, allá por 2006 en esa época dorada que tuvo la Xbox en los años 2006-2007 que fue cuando salió tanto Year of War como Bioshock, como Halo 3 todos esos digamos grandes bombazos que revolucionaron el sector del videojuego por aquella época y nada, sus creadores no tardaron en hacer la secuela en concreto fue hasta 2008 cuando Epic Games decidió sacar la secuela de este juego que es la siguiente, os la mostraré aquí Year of War 2, la cual ya tenía digamos unas bases dentro de la narrativa más asentadas y nos ofreció una historia mucho más adulta, mucho más madura y bastante más gore y trágica que la verdad es que gustó mucho al público y yo debería decir que la historia de este juego es la mejor de la trilogía el 3 también está muy bien por su cambio de estética y tal que ya comentaré pero este juego tuvo momentos bastante épicos que me gustaron aquí como veis os estoy enseñando todas las ediciones coleccionistas esta sería la del Year of War 2 la verdad es que sacaron muchas copias y creo que aún a día de hoy se puede conseguir la del 1 es un poquillo más complicada pero la del 2 siempre he estado viendo por las tiendas y tal y el juego seguía siendo jugablemente lo mismo que los otros lo único que cambiaba es que le añadían más cosas tenían también un arma que era como un escudo eso eran unas armas nuevas que le fueron añadiendo una ametralladora gigante o hasta incluso podíamos usar para cubrirnos a los enemigos una vez habían caído al suelo en el primer Year of War solo podíamos ejecutarlos ahora ya teníamos, podíamos ejecutarlos con el arma podíamos utilizarlos como escudo y la verdad es que estaba muy chulo el escenario también era más destruible y bueno, la historia es mucho más profunda y la verdad es que fue un juego bastante bueno lo único que se echa en falta era el tema del multijugador que no llegó nunca a ir del todo bien ya que digamos que tenía muchos problemas con el tema de servidores y host que normalmente el host pues eso llevaba mejor conexión que el resto y era el que más mataba básicamente para ganar en este juego tenía que ser el host y de todas formas Epic Games estuvo metiéndole muchos parches al juego pero digamos que no llegó a ir del todo bien el Year of War 2 como por ejemplo el 1 que a pesar de tener algunos momentos de lag a mí siempre me pareció mucho más entretenido y aparte como no tenía tantas polladas nuevas de escudos, ni de morteros, ni nada de eso que eso tampoco le gustó mucho a la gente era simplemente como dice la gente en los foros bailes de escopeta o sea, te ponías la escopeta y era el que antes disparara la verdad es que la dinámica del 1 estaba muy bien y bueno, en este metieron armas nuevas pero de todas formas eso el multijugador no dejó muy contenta a la gran comunidad que respaldaba este juego y no sería hasta 2011 tres años después hasta que sacarían el Year of War 3 aquí os estoy enseñando la caja de la... es una caja un poco rara pero es la caja que venía con la edición épica de la figura que seguramente habréis visto en mi vídeo en el que enseño mi casa y tal y venía esto, aparte un libro de arte y nada la realidad era la leche porque ya que cerraban esta trilogía hicieron una edición como Dios manda con figuras también te venía una placa de los Gias con un código para descargar al padre de Marcus y este era el cierre de esta épica trilogía en el cual cambiaba la estética de los personajes completamente aquí las mujeres ya combatían junto a los Gias las armaduras cambiaban ya que debido a lo que pasa en Year of War 2 digamos que la CGO está más desgastada ya vemos que los personajes pan sin manga eso lo llevan el típico Geflat ya digo, las mujeres también luchan y los Locus también digamos que por unos hechos que aparecen en el Year of War 2 no quiero decirlo para no spoilear al que no se haya pasado la saga son incluso más salvajes y más digamos con una estética más llamativa que mola mucho y bueno, hay unos nuevos enemigos que tampoco mencionaré y la verdad es que fue un gran cierre de trilogía aunque tenía digamos algunos puntos ahí que digamos que te dejaban un poco rayado ya que por ejemplo hay una parte en la que llegamos a una ciudad subterránea y se supone que solo puedes llegar a través de un submarino y cuando llegamos está llena de Locus digamos que son cosas raras del videojuego que no termino de entenderles pero que de todas formas es un buen juego y es un buen cierre un final bastante simple no ocurre así nada digamos que era lo que nos esperábamos queda todo cerrado y la verdad es que lo prefiero así ya que si digamos que buscan algo más rebuscado podría incluso digamos fastidiar la saga del todo y a mí la verdad es que me gustó mucho el final de la historia y también decir que aquí ya añadieron servidores dedicados aunque con una pequeña trampa y es que todas las partidas no van con servidores dedicados pero de todas formas va mucho mejor que Yaros World 2 yo a este lo sigo jugando y no he tenido la verdad ningún ningún tipo de lag ni de que el host mate mal ni nada de eso sino este ya lo han mejorado mucho aparte añadieron que eso no lo he comentado antes el modo horda que está muy chulo que es un modo en el que tenemos que matar locu y sobreviviendo durante 50 oleadas en este juego lo han mejorado mucho han metido han metido una digamos que una especie de fortaleza de señuelos que puede ir poniendo para resistir las oleadas también tenemos oleadas de jefe en el que nos enfrentamos a Berserkers Brumax Rivers o sea a los enemigos más fuertes del juego y la verdad es que está muy muy chulo aparte el multijugador también es muy frenético se echa de menos un Dead Match de todos contra todos que creo que lo van a meter ahora en el Jar of War Jaggernaut Judgment perdón Jaggernaut eso es de Modern Warfare 3 y que espero también que more mucho lo que pasa es que también este último Jar lo veo un poco innecesario me hubiera gustado que hubieran esperado un poco más y le hubieran dado más vida a Jar of War 3 y eso hubieran esperado un poquito más un par de años así en sacarlo pero bueno ya veremos como sale el juego y nada esperemos que esté bastante bien la verdad es que gráficamente han ido mejorando mucho los Gears y este tiene muy buena pinta y bueno nada espero que os haya gustado el analizando grandes sagas del videojuego de esta semana ya os digo que tengo prácticamente todas las sagas que han salido del videojuego así que podéis dejarme abajo en los comentarios si queréis que analice alguna otra saga así importante y nada ya sabéis darle a like favoritos suscribíos si os gusta el vídeo y hasta la próxima chavales chavales